Este día, el monso mexicano mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargadas eléctricas, rachas de vientos y posibles caídas de granizo en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Con la formación de la tormenta tropical Eugenia, a la tarde de hoy, está ayudando a incrementar la probabilidad de precipitación esta noche. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso sobre los estados fronterizos del noroeste, norte y noroeste de México, con temperaturas superiores a los 45 grados en Baja California Sur. Finalmente, se espera un cielo parcialmente nublado a nublado con chubascos en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California. Ambiente temblado por la mañana y fresco en zonas serranas, además en bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Por la parte, ambiente muy caluroso en Baja California Sur y extremadamente caluroso en el noroeste de Baja California. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolnaveras en Baja California.